Y es que la IPS universitaria innova en las estrategias de comunicación con sus pacientes. Mediante tableros didácticos con letras e imágenes, también atienden las necesidades de los pacientes más complejos en la unidad de cuidados intensivos. Le preguntamos al paciente qué siente, qué tiene o qué desea. Ellos pueden decir, no, deseo que me suba o me baje la cama, o deseo rascarme. Así es como en la clínica León 13 se comunican ahora con los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, mediante un tablero donde están representadas por medio de figuras algunas emociones. De esta forma, los médicos y enfermeras satisfacen las necesidades de las personas enfermas. Tenemos esta parte trasera, acá aquí vemos los pacientes que saben escribir y que están en condiciones de escribir. Tenemos pacientes que pueden estar con ventilación mecánica, en los cuales se les dificulta comunicarse verbalmente con nosotros. Por eso hemos adoptado la estrategia del tablero que ya mostraba nuestra enfermera jefe, donde a ellos se les facilita comunicarnos. Poco a poco, el tablero denominado Comunicarme contigo es amor por la vida, se ha ido perfeccionando, haciendo que la comunicación sea una herramienta vital para la recuperación del paciente. Indudablemente que mejora en todos los aspectos, porque el hecho de estar una persona encerrada en un cubículo sin poder comunicarse las 24 horas todos los días que ha estado hospitalizada. Esta es una de las estrategias que se implementan en la IPS universitaria para romper las barreras de comunicación que tienen muchos pacientes. En este caso, algunos de ellos contagiados con coronavirus y que requirieron ser intubados.